Más antes hemos comprado 30 metros, 40 o 50 metros, pero ahora nos están dando diciendo que solamente nos venden 10 metros, pero yo tengo mi estructura de 30 metros, entonces ¿en dónde estamos? ¿Qué organización nos están dando ellos? Están difundiendo el desorden. Entonces, señores, yo les digo que me den una explicación los del comité de carnaval, porque no es primera vez que estamos comprando, ya son 14, 15, 16 años que estamos en esta situación y siempre viene el desorden. Yo no sé a qué se debe, están mal organizados, se están botando las pelotas de uno para otro o no sé qué es lo que está pasando. Nos han dicho, no, 10 metros dice que solamente es el tope. ¿10 metros? Sí. No, porque mi palco es de 20 metros, yo no lo puedo armar 10, es la mitad. ¿En base a qué criterio les han dicho que solamente 10 metros? Por la cantidad de gente, dice. ¿Por los barcos? ¿Qué les han dado 10 mil metros? Yo no estoy de acuerdo porque yo compro siempre 40 metros, ¿qué voy a hacer con yo con 10 metros? ¿Bajar un ratito? No, no voy a... ¿Por qué? ¿No es un problema? ¿No es un problema? Acá no hay problema, sino que nosotros queremos que ustedes nos ayuden como periodistas. Déjenos trabajar. Miren, cuando uno trabaja, primero hace su trabajo y después ustedes ya pueden acercarse y hacer las cosas. No hay problema, se están haciendo su ficha. ¿Por qué han reducido el detraje? A ver, listo, vamos a hacer la colita para que se puedan atender, por favor. Ayúdenos como periodistas, ¿ya? Usted también es un periodista, ¿no? Y yo, por eso le digo, nosotros hay que ayudarnos en el Cajamarquinos, por favor. Yo sé que ese es su trabajo, pero hay que ayudarnos, ¿ya? ¿Usted ayer dijo el sistema? La número uno. ¿Usted puede dar información más o menos de cómo se está vendiendo en todo este tema? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Así ya. Vamos a ver, gente. Y otra cosa, que han tenido que hacernos pagar el recibo ahora. Y nos dicen, esperemos, ¿qué pensamos sus juguetes? Somos algo que no tenemos que hacer, ¿qué? ¿Esperan para cuándo? Hasta que venga la señorita. Se van a escribir aquí, luego tendrán que ir a Capañán. Ahora es la previsión. Ahora es la previsión. Y ya, acá, acá ya nos dan esto. Y de ahí vamos a Capañán. Pero que esperemos para que nos entrevistemos con la señorita. ¿Quién será? Y ahí nos... La que estaba en estos momentos, por ahí. Claro. Y de ahí recién nos vamos a pagar. A ver, miren, miren, primero, yo no soy la persona indicada para poder dar información. Es la doctora Judith Mesa, que es la gerente de desarrollo económico. Pero escúcheme, ¿por qué? Porque nosotros somos partes de su equipo. ¿Ya? Y si nosotros estamos corriendo de acá para allá es para organizarlo. Y ustedes creo que como periodistas cajamarquinos, por ejemplo, esa palabra que dice, ¿por qué se corre? No nos estamos corriendo, sino que nosotros tenemos tantas cosas que hacer ahorita, que coordinar, y que no nos tenemos por qué correr como están coordinando. Ya, miren, nosotros primero vamos a hacer una ficha de inscripción, nos vamos a inscribir a la gente. ¿Ya? Para nosotros saber todos sus datos y realmente ver qué ellos quieren, si quieren palcos o quieren sillas. ¿No puede ser instantáneo? No, es que escúcheme, miren, esas respuestas que usted me está dando, señor, no sé, de repente, o preguntas, perdón, esa respuesta la va a dar la doctora Judith Mesa. Pero mientras tanto pasa el día. Pero yo no puedo dar, entonces gracias de verdad por todo, solamente... A ver, díganos, ¿hay una preinscripción? No, están esperando, sí, están esperando desde afuera para que pasen y se inscriban. Sí, y puedan decir qué metraje quieren y si quieren palcos o sillas. Y nosotros de ahí luego vamos a pasar un proceso, ¿ya? ¿La principalidad cuántos metrajes está bien? ¿Cuándo va a ser la venta? A eso no le puedo decir todavía, ¿ya? ¿Cuándo va a ser la venta? ¿Ya? 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 ¿Ya?